Mamá, si le admites esa tontería, ¿cuándo cumple a los 65 querrados relojes de oro? Ahora lo veo claro. ¿Os disteis cuenta de que anoche no miró los mapas de las carreteras ni jugó con las llaves del coche? Y le vi cuando se afitaba esta mañana. No se paró cuando llegó a la yugular. Bueno, según dice el reglamento, doble para las vírgenes. ¡Dame 10! Vengo a pedir disculpas por el ruido que hizo anoche la alarma del coche de Steve. Está afuera y es la primera noche que pasa lejos de él. Vámonos a la cama. Tienes razón. Me iré a casa primero. Encenderé las velas, me pondré el camisón. Cuando lleguemos a la cafetería ocurrirá algo muy raro. Una mujer os traerá comida. Os habéis acabado el refresco, ¿eh? Bueno, vuestro padre, a pesar de lo cansado que está aún, recuerda algún truco. Mira esto, la cuenta del teléfono es de 200 dólares. ¡Qué estúpidos! Pasarse tanto tiempo al teléfono. Mira, han hecho más de 100 llamadas a 900 números. Oye, pasemos por el garaje. ¿Sabes? No he visto una buena bolladura desde que golpeé el buzón con el coche de Al. Tortitas, bacon, salchichas, huevos... Tuve que decir ¡basta! ¡No puedo comer más! Bueno, eres afortunada. Lo que tú no puedes tocar está en el garaje. Lo mío está en el dormitorio. ¡ hele manga! La verdad, lo que?!